No sé ni dónde, mi amor, puedo volver a conmigarte Mi madre, todos los cominos, como mi querida, querida, querida No sé ni dónde, mi amor, puedo volver a conmigarte Mi madre, todos los cominos, como mi querida, querida, querida Tu nes sanam, de malvada, tu nes sanam Ávara gí tí, rehbar me re, jina se kha ya, tu nes sanam Ho sanam, ho sanam ¿Qué es lo que te ha dado? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Qué? ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Qué? 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 ¡Gracias!